Ahora sí, para que arranquemos, glándula tiroides, si tienen personas con enfermedades tiroideas, hipotiroidismo, hipertiroidismo, cáncer de tiroides, lo que sea con la glándula tiroides, ese tema le interesa, así que compartan el enlace y envídenselo a esa persona que ustedes creen que ese tema le va a interesar. Además, a todo el mundo le debe interesar el tema de la glándula tiroides, porque todos tenemos glándula tiroides, bueno, la mayoría, la gran, gran, gran mayoría. ¿Quién no tiene glándula tiroides? Al que ya se la quitaron, el que nació sin glándula tiroides, porque hay gente que nace sin glándula tiroides, pero realmente todos tenemos glándula tiroides. ¿Ok? Empecemos entonces con el tema de hoy. Voy a contarles paso a paso, ¿cómo fue que se dañó la glándula tiroides por primera vez? ¿Cómo falló mi glándula tiroides la primera vez? ¿Cómo ocurrió esa situación? ¿Bien? Y les voy a decir cómo se debe resolver este fallo o este problema que ocurrió. ¿Listo? Como les decía, les voy a mostrar un lado fascinante de la glándula tiroides y de cómo se originan esos problemas. Eso sí, deben expandir un poco la mente, alejarse por un momento de prejuicios y creencias para que puedan comprender bien esto. Si les da sentido, maravilloso. Si no les da sentido, pues, por lo menos que la historia les haya gustado o les guste. Voy a dividir esto en tres partes, para que nadie se confunda y para irlo explicando como me gusta. Explicarlo poco a poco, con mucho detalle, con mucha simpleza en lo posible, para que todos podamos entenderlo y nadie se quede sin entender de qué se trata. Bien, empecemos por decir lo siguiente. La primera parte, vamos a partirlo en tres partes. La primera la vamos a llamar antes del fallo en la tiroides. Antes de fallar la tiroides. Esa va a ser la primera parte. Si tienen preguntas, las miramos ahorita cuando acabe la exposición. Quienes llegan por primera vez, mi nombre es Jairo Castillo. Aquí hablamos de la glándula tiroides, hipotiroidismo, hipertiroidismo, todo lo que tenga que ver con la glándula tiroides, cómo se resuelven los problemas, Hashimoto, enfermedad de Graves, en fin. Desde una visión holística, pero también con mucho estudio científico. La primera parte de este tema que les traigo hoy, ¿cuándo falló la glándula tiroides? Lo primero es, antes del daño en la tiroides. Resulta que las filosofías de las medicinas ancestrales, las medicinas milenarias, estamos hablando de la medicina tradicional china, la medicina tradicional tibetana, medicina tradicional griega, la misma medicina yurveda, o sea, todas ellas coinciden en algo, coinciden en una idea fundamental. Y es la siguiente, existe una energía vital, una energía sutil que fluye a través de nosotros. Esa energía vital que fluye a través de nosotros sostiene nuestra salud y sostiene nuestro bienestar. Por ejemplo, en la medicina tradicional china la llaman chi, a esa energía. En la medicina hindú, en las tradiciones hinduistas la llaman prana. En la griega la llaman neuma. Así. Pero todas coinciden en que hay una energía que está fluyendo a través de nosotros. Si esa energía fluye correctamente, pues estamos perfectamente bien. Pero si esa energía no fluye correctamente, entonces van a aparecer las enfermedades. A esa energía se le llama energía vital o se le llama energía sutil. Se le llama sutil porque no se puede ver, porque no se puede tocar. O bueno, no todo mundo lo puede hacer, pero es de muy poco acceso poderla ver o poderla tocar. Y se le llama vital, pues, su nombre solamente lo dice. Se llama vital porque realmente es la que construye la vida. A partir de esa energía es que la vida se construye. Bien. Vamos a entender bien esta parte. Voy a explicárselos con mucho detenimiento para que ustedes puedan comprenderlo. En el plano vital, en este plano donde está la energía, es un plano donde se fabrica la vida. Es decir, sin esa energía que fluye a través de mí, no podría existir el cuerpo físico. Lo que ustedes están viendo, esto que ustedes conocen. Este cuerpo físico existe y vive a partir de la energía vital o de ese plano vital. Existen varios planos. Existen distintos planos. El de la creación, el plano emocional, de la sabiduría, el plano mental, el plano espiritual, el plano físico. En fin, hay varios planos. Pero el plano que nos interesa, el que les traigo hoy para poder comprender lo que pasó en la glándula tiroides, es el plano energético. Y en el plano energético, ahí es donde se construye la vida. Si ese plano energético no existiera, no existiría la vida. ¿Ok? Vamos poco a poco. ¿Por qué no existiría la vida? Porque este plano es el que rige al cuerpo físico. Es un plano, es una energía que está fluyendo dentro de nosotros. No la podemos ver, no la podemos tocar, pero ahí está. Y esa energía ha construido este cuerpo físico. Hoy les voy a colocar un ejemplo que lo coloco en muchas otras exposiciones para que las personas lo puedan entender. Resulta, seguramente ustedes conocen lo que llaman el miembro fantasma. A una persona le han amputado, por cualquier situación, un brazo o una pierna. Digamos que un brazo. Resulta que esa persona que le han amputado un brazo, es una persona que después de no tener el brazo manifiesta sentir en el brazo que no está, o en el espacio que queda, dolor, cosquilleo o algún malestar. Incluso, a veces tiene que tomar medicamentos para calmar un dolor de un miembro que ya no está. Es muy curioso. La medicina dice, no sabemos qué pasa, no sabemos por qué ocurre esto. Parece ser que hay un daño en el sistema nervioso, parece ser que hay un tema cerebral. Entonces, la persona tiene que entrar por un buen tiempo en un tratamiento psicológico, a veces psiquiátrico, para poder entenderlo. Eso es lo que dice la medicina. Y la medicina dice, tampoco podemos resolverlo. No sabemos cómo ayudar a la persona, porque realmente no hay un brazo, pero le duele. ¿Qué ocurre desde el tema energético, desde donde yo lo entiendo? Bueno, resulta que esa energía, ese plano energético al que les hablo, que es el que construye la vida, primero el plano energético se crea, en los distintos planos, en las distintas capas que hay dentro de nosotros, se crea el plano energético y luego de él se crea el plano físico. Cuando una persona siente ese cosquilleo en el brazo, lo que significa es que el plano energético, la energía vital que fluye, está intentando hacer lo que hizo desde el principio. ¿Qué fue qué? Reconstruir ese brazo. Por supuesto no lo va a hacer, pero la energía vital intenta reconstruir el brazo. Intenta fluir por este lugar que ya no existe, pero intenta reconstruirlo. Eso es el dolor, es la molestia que siente una persona cuando no tiene brazo y siente ese cosquilleo, ese malestar. Así lo veo yo desde la práctica energética. Por lo tanto, hay que reorganizar esa energía para la que la persona pueda fluir nuevamente y no tenga ese cosquilleo. Pasa exactamente igual aquí en la glándula tiroides. Cuando una persona le quitan la glándula tiroides, al pasar el tiempo dice, yo siento que la tiroides como que me duele. Y uno dice, pero ¿por qué te duele si ya no está la glándula tiroides? No sé, pero siento que me duele. Exactamente igual. El cuerpo energético está intentando construir o reconstruir la glándula tiroides. No lo va a hacer, pero ese es su papel. Por lo tanto, hay que reorganizar esa energía para que deje molestar. Es como para explicarles un poco lo que es el plano energético y el plano físico y cómo el plano energético reconstruye o construye el plano físico. Ahora, esa energía que fluye a través de nosotros, que de acuerdo a la medicina ancestral, a las medicinas tradicionales, existe en nuestro cuerpo, esa circulación de esa energía debe ser equilibrada. Debe haber un orden en esa energía. Es decir, debe estar armónica en todo el cuerpo. Y ahí es cuando tenemos que hablar de algo que ustedes seguramente ya conocen y les es muy familiar, y son los chakras. Esto no es de miedo, esto no es diabólico, no es... No, los chakras es un tema que ya vienen... Este tema de la medicina energética es algo que miles y miles de años se viene entendiendo. La medicina por ahí lo va comprendiendo poco a poco. La ciencia médica no lo acepta, pero parte, una parte pequeña de la ciencia médica dice, no, sí. Eso hay que ponerle atención. De hecho, hay un área que se llama la medicina energética, que la medicina convencional estudia, por eso estudia tanto la acupuntura, por ejemplo, que hace parte de esa medicina tradicional chía. Ahora, cuando hablamos de los chakras, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de ese plano energético. ¿Por qué esos chakras se producen a partir de ese plano energético? ¿Y para qué el plano energético construiría los chakras? Los chakras son centros de energía que van en algunas partes del cuerpo, en distintas partes del cuerpo están distribuidos. No son solamente siete, son muchos más, pero los principales, digamos, que son los siete que yo creo que todo el mundo ya conoce. Entonces, resulta que en esa energía, en esos puntos energéticos, centros energéticos que están distribuidos por todo el cuerpo, están ahí para poder dar orden y dirección a esa energía. La energía fluye constantemente, pero esos chakras se ubicaron en distintos puntos para que fluyera esa energía. Cada uno de los chakras, cada uno de los chakras tiene una función, tiene un propósito, y está asociado a nuestro bienestar. Por ejemplo, hay un chakra que se llama, en sánscrito, se llama vichuda. El chakra vichuda es el quinto de los chakras, de los quintos principales chakras. Está ubicado aquí en la garaganta. Este chakra que se encuentra aquí tiene la función de mantener la armonía de la glándula tiroides. ¿Ok? Quienes apenas están llegando, hoy les estoy contando cómo falló por primera vez tu glándula tiroides. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió? ¿Qué fue lo que verdaderamente ocurrió hace un tiempo? Vamos a ir por partes. Quiero contarles cómo pasó, pero también quiero contarles cómo se soluciona el problema. Y lo he dividido en tres partes. La primera parte estamos hablando antes del fallo en la glándula tiroides y estamos en este punto. Entonces resulta que vichuda, este centro energético, gobierna la glándula tiroides. Pero no solamente la glándula tiroides, también las paratiroides, también en los hombros, los pulmones en la parte alta, la mandíbula, dentadura y otras partes del cuerpo. Pero como nuestro tema en la glándula tiroides, vichuda tiene la función, como otras glándulas del cuerpo, otros chakras en otras glándulas del cuerpo, vichuda, el quinto chakra, tiene la función de regir la glándula tiroides. Este chakra, que está aquí, está relacionado con la sabiduría, con la comprensión, con la capacidad de expresarnos y de podernos comunicar. Cuando este chakra está funcionando bien, cuando está en equilibrio, la energía del cuerpo fluye armónicamente y el estado de bienestar y de salud es general y completo. Pero, cuando este centro energético entra en desequilibrio, se interrumpe el flujo de energía, se interrumpe y vienen los problemas. ¿Ok? Bueno, ahora, segunda parte, si la primera parte quedaron dudas, la vamos a resolver ahorita. Segunda parte, la vamos a llamar ¿Cómo ocurrió el fallo en la glándula tiroides? Ya entendimos lo de la energía vital que fluye por nuestro cuerpo. Bien, ahora vamos a entender cómo fue que se afectó la glándula tiroides. ¿Qué fue lo que pasó desde el plano energético? Porque, si tú le preguntas a tu médico ¿Qué fue lo que pasó con mi hipotiroidismo, con mi tiroides? ¿Cómo pude yo desarrollar una enfermedad llamada hipotiroidismo, hipertiroidismo? ¿Cómo es que un día cualquiera me aparece un cáncer de tiroides? ¿Tu médico qué te va a decir? Tu médico te va a decir varias cosas. Uno, la enfermedad de Hashimoto. Tú tienes hipotiroidismo por una enfermedad autoinmune que se llama Hashimoto. Tú tienes hipertiroidismo por una enfermedad de Grevis que se llama enfermedad de Grevis. pero también te puede decir tu médico mira, la verdad, la razón principal se desconoce. Pero también te puede decir mira, lo que pasa es que tú lo heredaste de tus pares y ahí te vas a quedar. Entonces, yo te voy a contar lo que sé que ocurrió en el 93% de las personas que hoy tienen una enfermedad tiroidia. Entonces, primera parte, ya vimos antes de que pasara el daño en la tiroides cómo se compone el tema energético más o muy rápidamente. Segunda parte, ¿cómo falló la glándula tiroides? Aquí tenemos que hablar de la gran tormenta. Aquí tenemos que hablar de lo que yo llamo la gran tormenta o el evento Carrington. ¿Qué es eso de la gran tormenta? Un evento emocional de alta intensidad que ocurrió meses antes o pocos años antes de que apareciera tu problema con la glándula tiroides. Casi siempre este evento tengo un video que los invito a ver está anclado aquí en mi TikTok el primer video, el primero de ellos. Explico también sobre esto, pero lo voy a explicar muy rápidamente. Antes de que apareciera la enfermedad, antes de que se te diagnosticara por un examen de laboratorio, antes de que empezaras a sentir los síntomas o antes de que apareciera la enfermedad, tú pasaste en el 93% de los casos, pasaste por un acontecimiento emocional doloroso. La muerte de un ser querido, excepciones amorosas, separaciones, un accidente, una crisis económica terrible, en fin. Casi siempre esta gran tormenta entra por el oído, por el sentido del oído. El sentido del oído está conectado a la glándula tiroides. Por eso los eventos que llegan a través del oído, las malas noticias, te llamaron y te dijeron mira, murió tu ser querido o te enteraste a través del oído son las que más impacto causan en la tiroides. Pero también hay noticias, hay situaciones que tú puedes observar y situaciones que tú ves y te generan también conflictos emocionales. Y aunque de vez en cuando pasamos situaciones de dolor y sufrimiento y de vez en cuando pasamos por momentos desafortunados, solo uno, solo uno tiene la capacidad de bloquear el centro energético de la garganta, el quinto chakra, y afectar la glándula tiroides. ¿Ok? Si tienen en cuenta la primera parte de lo que estábamos hablando del centro energético de Ixuda, solamente un evento emocional muy particular que ocurrió un día y cuando digo un día es que fue un día porque no voy a decirte que hay personas que me dicen mira, yo tuve una infancia muy dolorosa, mi adolescencia fue dolorosa, me casé y mi adultez fue dolorosa. No, el tema con la tiroides no tiene que ver con una acumulación de cosas en tu vida, es una situación, una, muy particular para la que tu tiroides no estaba preparada, para la que tu cuerpo no se encontraba preparado, solo una tiene esa capacidad de dañar. Yo les decía hace un momento cuando hablamos en la primera parte, les decía que el chakra garganta, este Ixuda está relacionado con qué, con la sabiduría, con la comprensión, con la expresión y con la forma de comunicarnos. Les estaba comentando sobre eso y esto tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque cuando viene la gran tormenta, cuando viene ese evento emocional, digamos, pongamos un ejemplo, quienes han leído mi libro El origen del fin del hipotiroismo, ahí pueden entenderlo mejor y lo explico muy ampliamente y por ejemplo, tomemos un ejemplo, de repente ves a tu pareja con otra persona, lo que llaman una infidelidad. Te acabas de ver, digamos que vas por la calle, de repente ves en un café al que es tu pareja con otra persona, los ves en una situación muy romántica y te quedas observando. Para ti, supongamos que es la gran tormenta. ¿De qué depende la gran tormenta de varios factores? Una situación que es inesperada, algo que no te esperabas, algo que no imaginabas que iba a ocurrir o que podía ocurrir, algo que para ti es algo novedoso, es decir, nunca algo como eso había ocurrido anteriormente en tu vida, algo para el que no estabas lista, algo en lo que tú entras en un estado de decir, no puedo creer que esto sea verdad, no puedo creer que eso esté pasando. Esa es la gran tormenta y tienes toda persona que tienes que identificarla. Entonces tú miras la situación, pero ¿qué ocurre? Ante esa situación, tu sabiduría y tu comprensión no son tan elevadas como para no darle una interpretación más correcta a lo que pasó. Frente a esa situación no logras detener la radiación emocional que te genera eso que acabas de ver. No tienes la sabiduría, no tienes la comprensión y súmale a eso que no eres capaz de atreverte a acercarte a la mesa y decir ¿qué está pasando aquí? Entonces empiezas a reprimir una verdad y unas emociones y esa incapacidad de expresar y esa incapacidad de comunicarte es lo que ahora te trae un cierre en el centro energético de la garganta que se llama bichuda. Ahora, bichuda se cierra, no pasa el flujo energético de la garganta y esto se bloquea. ¿Y ahora qué pasa? Aparece aquí un biólogo Bruce Tainio quien descubre que la glándula tiroides cuando llega al hipotiroidismo a una difusión tiroidea la glándula tiroides pierde su frecuencia natural de resonancia y cae a 57 MHz. Esto lo descubre el biólogo Bruce Tainio también lo pueden ver en mi libro. Entonces, se bloquea el flujo energético de la garganta deja de pasar la energía el chakra quinto se bloquea y tu frecuencia y tu tiroides deja de funcionar y su frecuencia cae a 57 MHz. Ahora, la tiroides no funciona empiezan a aparecer los síntomas y no te sientes nada bien. ¿Listo? Ok, estamos en la segunda parte quienes acaban de llegar estamos hablando acerca de cómo la glándula tiroides falló por primera vez qué fue lo que ocurrió la primera vez que tu glándula tiroides dejó de funcionar y entonces en ese momento ahora tienes una enfermedad que se llama hipotiroidismo y hipertiroidismo. Esa es la segunda parte cómo llegó el fallo en la glándula tiroides no eres capaz de detener la situación que se presenta no fuiste capaz de manejarlo no fuiste capaz de entender lo que estaba pasando porque se puede entender lo que está pasando es como cuando tú tienes un ser querido y tu ser querido está en un lecho de muerte y tu médico te dice mira mejor es que te lleves a tu familiar a tu casa porque ya no hay nada que hacer el familiar llega a tu casa se queda en la casa y tú ya sabes tú ya sabes que tu familiar en cualquier momento va a perecer va a morir tú lo sabes significa que que te preparas significa que poco a poco lo vas comprendiendo significa que poco a poco lo vas asimilando tu sabiduría va creciendo entonces ¿qué haces tú? empiezas a pedir perdón empiezas a hacer cosas que nunca habías hecho por esa persona quieres que se vaya libre de penas y de dolor y de sufrimiento tú también te quieres liberar de otros sentimientos de culpa y en fin y cosas como esas ahí hay un proceso de sabiduría y entendimiento cuando llega una situación de repente y tú no tienes esa esa elevación de conciencia entonces no tienen la comprensión no tienen la sabiduría por eso es que viene tan fuerte la radiación de la gran tormenta ahora tercer punto y con este punto terminamos el tema ¿cómo reparamos ahora el daño? piensa lo que ha pasado piensa lo que ha ocurrido el chakra el quinto chakra vichuda de la garganta se ha bloqueado ¿qué hay que hacer? desbloquearlo o sea ¿cómo se repara este fallo que ocurrió en la glándula tiroides? ¿cómo se soluciona el daño que ocurrió en la glándula tiroides? entonces ya sabemos qué fue lo que pasó ¿qué hacemos? uno se bloqueó hay que desbloquearla dos la glándula tiroides perdió frecuencia natural de resonancia como lo descubrió Bruce Taino cayó a 57 MHz ¿qué hay que hacer? pues recuperar esa frecuencia otra vez ¿qué más ha pasado? las emociones del suceso siguen vivas ¿qué hay que hacer? hay que resolverlas ¿qué más ha pasado? ha ocurrido una desconexión desconexión con tu sabiduría interior las cicatrices profundas que han quedado ¿qué hay que hacer? pues hay que explorar y hay que comprender las repercusiones de estos estados emocionales en tu vida así es como se resuelve el asunto no de otra manera tú puedes tomar medicación y está bien que tomen la medicación nadie te está diciendo que no lo hagas yo le voy a decir que no tomen la medicación no voy a hacer eso tomen la medicación pero si ustedes no comprenden esta otra parte no pueden alcanzar ni van a lograr tener una plenitud cuando digo plenitud estoy hablando de 100% una plenitud en su bienestar y en su salud personas conozco y seguramente ustedes también o aquí hay seguramente muchas de ustedes años tomándole euteroxina años con una enfermedad tibidea pero se siguen sintiendo mal y van a sus controles médicos y de repente a los 6 meses iban bien aparentemente bien controladas digamos porque el examen decía que todo está bien y a los 6 meses le aumentan la dosis pero por qué si yo venía haciendo lo mismo que venía haciendo siempre porque no estás comprendiendo este otro lado si tú te vas a concentrar únicamente ya les voy a decir cómo se soluciona todo si tú te vas a concentrar solamente en tomarte la pastilla pues vas a perder la posibilidad de vivir una vida plena porque entonces si te tomas la pastilla e incluso tomas dosis altas te sientes mal y no estoy diciendo que no se la tomen porque yo soy partidario y defensor de la euteroxina reconozco que es un gran descubrimiento sobre todo para quienes no tienen glándula tiroides pero no te puedes quedar solamente con eso hay unos elementos que estás dejando de lado ¿listo? entonces ¿cómo resolvemos el asunto? primero estamos hablando ya en la tercera parte de qué es lo que ha ocurrido ya sabemos qué pasó con la glándula tiroides y lo dije muy rápidamente la verdad es que la historia es más fascinante más extensa pero eso fue lo que pasó ahora entonces ¿qué pasó en mi glándula tiroides? bueno lo primero que pasó lo primero que ocurrió fue que tu chacra bichuda se bloqueó se bloqueó no hay paso de la energía vital ¿qué hay que hacer? hay que desbloquearlo mi pregunta es ¿quién de ustedes ¿quién de ustedes que está aquí ha hecho algo para desbloquear ese centro energético además de tomar la glándula tiroxina? si yo hago esa pregunta estoy seguro que la gran mayoría ha dicho no he hecho nada y no han hecho nada porque nunca nunca han escarbado o han intentado comprender esta otra parte de nuestra existencia porque nuestra existencia acupuntura muy bien nuestra existencia no solamente es un plano físico ¿bien? tenemos un plano mental y no solamente el plano mental es la mente el plano mental es un plano de creación de construcción es el plano emocional hay otros planos pero la mayoría solamente se ha quedado con el plano físico como me siento aquí lo que siento aquí eso es entonces ¿cómo desbloqueamos el quinto chakra? primero vamos a desbloquear el quinto chakra no es algo que vamos a hacer aquí yo les voy a decir que deben hacer las técnicas más apropiadas y adecuadas para poder desbloquear el quinto chakra cuando se ha bloqueado es la aromaterapia los sonidos y los mantras recuerden que les dije hace un momento que el sonido que el sentido del oído está conectado a la glándula tiroides por eso por ejemplo en mis consultas cuando yo hago terapia a las personas para resolver el tema de la tiroides yo siempre siempre los conecto con melodía melodía de alta frecuencia que permite estimular su sentido del oído para que estimule la glándula tiroides entonces la aromaterapia sonidos y mantras son muy estimulantes para la glándula tiroides la meditación también el mismo yoga la cristaloterapia yo tengo un video tengo un video que hice en youtube lo tengo y lo encuentro en youtube donde hablaba acerca de la amatista de la amatista esta piedra que es maravillosa para poder desbloquear el centro energético de la garganta el truco de la amatista es ubicarlo aquí en la fosa aquí debajito de la glándula tiroides aquí hay una fosa un huequito colocarlo ahí pero para ponerlo ahí tienes que primero prepararla los invito a que miren el video que tengo en youtube para que preparen su amatista es una piedra y la pongan a trabajar para que estimule y recupere el flujo energético de la garganta primero hay que recuperar el flujo energético si no se recupera tenemos un problema porque eres el que rige la glándula tiroides el flujo energético el flujo energético de la garganta es el que rige la glándula tiroides si tú te preocupas por la tiroides primero y no el flujo energético es que no está pasando energía entonces no puedes primero recuperar el flujo energético entonces eligen lo que más les parece la aromaterapia por ejemplo por ejemplo por ejemplo la lavanda por ejemplo el limón son son aromas que estimulan la glándula tiroides sonidos y mantras por ejemplo los cuencos tibetanos tienen una muy alta vibración que también estimula el chakra garganta la meditación el yoga ahí de esa forma ustedes empiezan a desbloquear el chakra y la garganta segundo ¿cómo recuperamos la frecuencia natural de la tiroides? ok ya desbloqueamos el chakra de la garganta ahora ¿qué hay que hacer? y tal vez esta es la parte bueno todas son importantes pero esta es la parte fundamental ustedes necesitan recuperar la frecuencia de la tiroides mi frecuencia de la tiroides se fue al piso 57 MHz la tiroides normalmente normalmente fluctúa entre 62 y 68 MHz normalmente ahí cuando viene la gran tormenta cae a 57 MHz ¿qué hay que hacer? pues levantar la frecuencia no hay de otra es la única manera de hacerlo la levotiroxina no lo va a hacer ¿bien? hay que recuperar esa frecuencia ¿cómo recuperamos una frecuencia natural? técnicas energéticas por eso cuando yo digo que la forma de recuperar tu glándula tiroides de estimularla de hacer que trabaje nuevamente de recuperarla de repararla estoy pensando en eso en recuperar la frecuencia natural de la glándula tiroides por lo tanto si tu tiroides recupera esa frecuencia natural se reactiva vuelve y trabaja que vas a encontrar hay técnicas energéticas ¿qué técnicas energéticas? la acupuntura la magnetoterapia el reiki cromoterapia tai chi qigong pueden utilizar por ejemplo el par biomagnético también hay técnicas el mismo repolarix por ejemplo yo utilizo en mis sesiones utilizo el repolarix el repolarix es un dispositivo que utilizo para recuperar no solamente para recuperar la frecuencia y la glándula tiroides sino también para abrir el chakra garganta y desbloquearlo yo tengo el mío que es el universe que utilizo en mis consultas pero también hay uno que muchas personas hoy han utilizado y les ha ido muy bien los testimonios que hay acerca del repolarix para estimular el glándula tiroides son fascinantes pero ¿cuál es el misterio del repolarix? lo que pasa es que el repolarix por ejemplo tiene 5 técnicas interior en el dispositivo no lo tengo a la mano si no se lo mostraba pero tiene por ejemplo el repolarix tiene magnetopuntura magnetoterapia tiene par biomagnético tiene cristaloterapia y tiene cromoterapia 5 técnicas que ustedes pueden utilizar de manera individual en cualquier parte pueden ir a buscar un un reikista o alguien que les ayude con todo esto pero resulta que el repolarix por ejemplo tiene todos estos 5 entonces por eso la apertura del chakra garganta y la recuperación de la frecuencia es muy efectiva por eso se sienten tan bien pero ustedes si las personas por ejemplo es que yo no puedo adquirir el repolarix porque yo me encuentro no estoy en Colombia no hay problema busca donde tú consideres busca en el lugar de tu país un acupunturista aquí me mencionó alguien que iba a acupuntura maravilloso eso es lo que yo digo mira sigue con tu médico por supuesto no vayas no te estoy diciendo que no vuelvas a tu médico ve donde tu médico tómate tu tratamiento que te mata tu médico pero pero no dejes a la tiroides allá en el cuarto ese de tu casa ese cuarto donde se dejan los trastos y checheres viejos allá porque un día dejó de funcionar no hagas eso porque tu tiroides si tú comprendes lo que acabo de contarles que la tiroides solamente requiere estímulos energéticos para poder despertar para reaccionar si tú lo comprendes vas a hacer que la tiroides se restaure yo no te puedo decir cuánto no te puedo decir si va a volver a ser la misma tiroides del principio de tu nacimiento ¿no? porque no sabemos cuánto tiempo la has dejado atrofiada no sabemos cuánta afectación ha causado en tu tiroides por ejemplo una enfermedad de Hashimoto alimentos antitiroideos y otra cantidad de cosas pero estimular la tiroides depende de las técnicas energéticas cuando alguien me dice pero diga yo miro los videos pero diga ¿cómo estimulamos la tiroides? lo digo esto que les estoy diciendo lo vengo diciendo hace muchos años muchos años estimulen su tiroides tengo una campaña que se llama no renuncies a tu tiroides porque soy un gran defensor de la glándula de la vida para mí la glándula de la vida la glándula poderosa del cuerpo humano la glándula a la que le debes la vida es lo que yo pienso después de haber estudiado tanto para mí la glándula de la vida por encima de cualquier cualquier otro órgano del cuerpo no es que los demás no sean importantes son fundamentales pero el papel de la glándula tiroides es único en la vida de una persona ok entonces primero abrimos chakra garganta si no lo abres pierdes el tiempo tienes que abrirlo entonces que hago ok busca y haz meditación obviamente una meditación guiada alguien que te oriente ve yoga guiado por alguien si estuvieras en Colombia yo te invito a mi consultorio y con todo gusto pero si no estás en Colombia busca otra posibilidad para hacerlo busca tu país o busca en otra zona de de donde te encuentres ahora quieres estimular la glándula tiroides claro que hay que estimularlo porque hay que levantar esa frecuencia y como levantamos esa frecuencia con energía energía armónica energía sutil provocada a partir de que de las cristales de los campos magnéticos de otras técnicas es la manera de hacerlo bien ahora ¿qué sigue? ¿cuál es el tercer punto de cómo reparas todo esto? las emociones del suceso que siguen vivas ahí hay que resolverlas listo abrí mi chakra garganta maravilloso recuperé la frecuencia de mi tiroides genial perfecto pero si tú no reparas las emociones las emociones que han surgido por ese evento vas a tener un serio problema ¿por qué? en el mismo ejemplo que les puse hace un momento hace un momento les puse el ejemplo de cuando una persona de repente pasa por la calle y en una cafetería ve a su pareja con otra persona que no es ella y entonces dice ¿qué pasó acá? en ese momento a esta persona que acaba de ver una situación que puede ser su gran tormenta acuérdense que la gran tormenta no es cualquier evento puede ser que alguien vea eso y diga yo sé cómo es él sé que mi pareja es así sé que nunca me ha respetado me da igual ¿sí? pero puede ser que alguien lo viva por primera vez y le signifique la gran tormenta esta persona en ese momento se le van a despertar unas macroemociones principalmente tres tres principalmente se le va a despertar tres y todas las personas con hipotiroismo e hipertiroismo las tienen vivas si no han hecho un proceso de resolverlas y de sanarlas sentimiento de culpa sentimiento de rechazo sentimiento de abandono se despiertan las tres yo hablo mucho con las personas que van a mi consultorio y empezamos a escarbar en esas tres macroemociones y siempre están hay personas que llegan y me dicen no, pues yo no siento ni culpa ni rechazo ni abandono entonces obviamente hay que guiarlas y decirle mira, miremoslo desde este punto de vista mira la culpa aquí mira el abandono acá mira el rechazo acá y cuando la gente lo interpreta y lo entiende dice ok, sí no me había dado cuenta que estaban ahí ahora me entero que efectivamente eso todavía sigue vivo ahí ¿qué hago con eso? resolverlas ¿cómo lo resuelvo? bueno tienes que buscar una técnica donde te encuentres que te permita resolver el problema si alguien cree que existe una pastilla para resolverlo está en un error si alguien cree que existe que el Repolarix por ejemplo te va a quitar los efectos emocionales estás en un error eso no hace tú crees que la acupuntura crees que el Reiki te va a quitar el dolor emocional no están hechas para eso son técnicas energéticas que se encargan de organizar la energía que fluye en tu cuerpo para restaurar la salud pero no son técnicas que te van a decir emoción de la culpa desaparece no así no funcionan las emociones las emociones funcionan a partir de hacerse responsable de ellas una técnica que yo practico por ejemplo es la responsabilidad emocional es una técnica que te enseña o enseña a las personas que van a mi consultorio a empezar a hacerse responsable de sus emociones ¿qué es ser responsable de las emociones? entender que esas emociones están acá no están afuera están acá y como están acá dentro de mí yo asumo la responsabilidad de ellas no importa si he visto a mi pareja en esa cafetería con otra mujer más joven que yo más bonita que yo no importa si eso me representó un sentimiento de rechazo porque mi esposo eligió una mujer más bonita que yo tal vez yo ya no soy tan atractiva para él de pronto desperta un sentimiento de culpa porque quizá confié demasiado en él confié más de la cuenta y no me di cuenta de lo que estaba pasando y empiezo a culpa y así culpa, rechazo y abandono cuando tú entiendes esto y dices bueno él pudo ser él pudo ser quien despertó esto que tengo acá pero esto que tengo acá el mío yo asumo lo que tengo acá y yo lo resuelvo entonces si te interesa la responsabilidad emocional con mucho gusto puedo ayudarte pero si no puedes venir aquí a Colombia donde me encuentro busca en tu país en tu ciudad un terapeuta o alguien que te ayude con el tema emocional pero principalmente esto y atención que te enseñe a ser responsable de tus emociones nadie quiere hacerse responsable de las emociones nadie quiere hacerlo le voy a decir por qué nadie quiere hacerse responsable de lo que siente por una razón fundamental porque duele muchísimo duele muchísimo por lo tanto nadie quiere hacerse responsable entonces yo quiero que alguien se haga responsable por mí quiero que alguien quiero que alguien me quite este sufrimiento entonces vas a buscar vas a buscar personas que te ayuden usted me puede ayudar a quitar este dolor claro que si ven acá yo te hago la magia eso no pasa si tú no asumes una responsabilidad entonces el tema de las emociones y un cuarto elemento también que hay que tener en cuenta para poder avanzar en el tema de la tiroides y las enfermedades y que no solamente nos quedemos con el medicamento y a ver qué pasa dentro de seis meses con el control es que hay una desconexión con la sabiduría interior cuando vives ese evento cuando vives eventos de toda índole en tu vida hay una desconexión con tu sabiduría interior las cicatrices profundas que almacenas y que tienes ahí ¿qué tienes que hacer con eso? explorarlas comprenderlas y entender algo muy importante ¿cuál es la repercusión? ¿cuál es la repercusión que tienen todos esos eventos emocionales en tu vida? anterior o pasada no hablo de otras reencarnaciones no estoy hablando de tu infancia niñez adolescencia pubertad ¿cuál es la repercusión de eso que viviste hoy en tu presente y lo que viene para tu futuro? esa desconexión con la vida a partir de esos eventos emocionales tienes que resolverla entonces ¿qué necesitas hacer? reorientar ese camino cuando una persona vive un evento emocional como la gran tormenta por ejemplo eso cambia la forma como la persona se percibe a sí misma y como percibe el mundo que la rodea muchas personas se desconectan emocionalmente hay personas que niegan esas emociones dolorosas y alguien te tiene que reorientar alguien te tiene que ubicar también si en tu lugar donde te encuentras tienes alguien que te ayude con eso búscalo alguien que te ayude a reorientar ese camino hoy muchos de los bloqueos que tienes muchas de las dificultades que tienes para avanzar en la vida para avanzar en una relación amorosa para avanzar en 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 un camino que realmente tienes trazado pero que no entiendes realmente a veces cuando entras en ese en ese no entendimiento de por qué estoy aquí o cuando no encuentras un valor a la vida tienes que reorientar eso y tiene mucho que ver con lo que vienes arrastrando por ejemplo en mi tengo una técnica que se llama el MTP que es el el mapa de transformación personal donde logramos que la persona reoriente su camino hoy las personas no saben cómo cómo ubicarse cómo los obstáculos que encuentras en tu camino hoy no importa en qué área de tu vida tienen que ver con lo que tú no entiendes con lo que no comprendes acerca de cuál es el camino que debo tomar o si este camino que estoy tomando es el correcto o si no es este camino si no es otro pero quién me lo dice pues tú misma entonces el mapa de la transformación personal lo que hace es explorar explorar y ayudarte a tocar esa verdad interior esa 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 sabiduría tuya propia personal para decir voy en un buen camino es esto lo que vine a hacer es esto lo que deseo hacer el mapa de la transformación personal como les digo ustedes pueden ir a cualquier lugar estar en su ciudad donde se encuentren que les ayuden a orientar eso si lo saben hacer o si lo pueden hacer no podría recomendarles nada frente a ese tema frente a las técnicas energéticas sí frente al tema emocional sí frente al tema de recuperar la frecuencia sí de bloquear chacra garganta sí pero por ejemplo el mapa de transformación personal utiliza unos mapas unos mapas siete mapas utiliza ochenta y seis cartas no es tarot no es el oráculo esa es otra cosa totalmente distinta y utiliza un libro de iluminación esos tres elementos hacen que las personas se conecten y se ubiquen en la vida es algo como que les dice mira lo que te está pasando hoy pasa realmente por esta situación esto es lo que está pasando en tu vida y la persona encuentra en eso dice ok ahora entiendo por qué mi vida está así como se encuentra y ahora qué hago el mapa de transformación personal te dice mira el camino que debes seguir es este y no es un consejo es la sabiduría interior tuya de la persona la que te indica qué es lo que yo debo hacer y si una persona no encuentra el camino va a tener serios problemas con lo mismo que estamos hablando la glándula, tiroides y todas sus enfermedades ok entonces si el tema está bien comprendido y el tema está bien soportado pues vamos a pasar a las preguntas el tema de hoy para quienes acaban de llegar es cómo empezó a dañarse tu tiroides cuál fue la primera vez que tu tiroides falló cuándo fue esa primera vez qué fue lo que ocurrió realmente y luego entender lo que pasa en nuestra energía vital nuestra energía sutil y luego los daños que ocasionaron la gran tormenta y cómo hay que reparar todo eso si creo alguna duda frente al tema pues vamos a mirar vamos a mirar en las preguntas que tengo aquí voy a mirarlas por acá qué preguntas hay voy a acercar un poco más esto para poder ver sus preguntas muy bien ahora sí dice Rude entonces la enfermedad viene a ayudarnos a resolver un problema emocional las enfermedades como tal había que llamarlas de alguna manera ¿no? hay que llamarlas de una manera es una enfermedad pero digamos que la enfermedad no es que venga a enseñarnos yo creo que la enfermedad es una respuesta es una respuesta a un conflicto emocional que tú no pudiste detener es la respuesta a algo que tú no has podido manejar correctamente si tú reparas lo que viene detrás porque el asunto es irte atrás 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 tú solamente quieres ir tú ves la situación ¿qué es la situación? un dolor de cabeza ¿qué hacemos? tómate la pastilla sí, pero espérate y si vamos más para atrás y atrás a buscar ¿qué? a ver, ¿por qué empezó el dolor de cabeza? comiste algo que te cayó mal tu sistema digestivo está funcionando bien te estresaste por algo vamos más para atrás entonces cuando tú vas al origen y entras a buscar la raíz de todo es lo mejor que debe pasar y no quedarse solamente con lo que tú es porque lo que ves no necesariamente se soluciona con lo que sabes hasta ahí tienes que ir un poco más atrás para entenderlo yo viví 28 años de violencia intrafamiliar ¿será que eso lo ocasionó? dice Mariela por ejemplo Mariela dice viví 28 años de violencia ¿será que eso lo ocasionó? no sabemos tienes que mirar en los tiempos recuerda que el evento la gran tormenta ocurre meses antes o pocos años antes de que aparezca la enfermedad de la tiroides ahora si una persona por ejemplo dice pero yo no sé si sea eso ese tipo de cosas lo descubres por ejemplo con el mapa de la transformación personal la manera de hacerlo no no es no es un no es un tarot no es un no es un oráculo ustedes pueden ir a cualquier tienda librería y conseguir oráculos y comprarlos tiene mucho más ciencia que eso el tarot no porque no es una adivinanza no es una adivinación es una revelación es una revelación de por ejemplo por ejemplo cuando estamos en 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 las sesiones por ejemplo de de les voy a mostrar aquí rápidamente les voy a mostrar aquí lo que les hablaba acerca de las macroemociones ¿de acuerdan? cuando una persona pasa por la sesión del mapa de la transformación personal yo les dije a ustedes que las emociones que se despiertan cuando cuando hay una pasa la gran tormenta son la culpa rechazo y el abandono cuando tú estamos en las sesiones de transformación personal una persona dice pero yo no recuerdo cuándo ocurrió no recuerdo cuál fue mi situación yo le digo revisa el asunto quizá y si no lo encuentro miremos el mapa el mapa nos descubre todo y empiezan a aparecer cartas como esta la carta de la culpa por ejemplo la carta de la culpa la carta del rechazo la carta del abandono ¿y esas cartas de dónde salen? a ver cuando tú empiezas cuando tú eso se parte se utiliza la energía vital se utiliza la energía sutil para poder encontrar esta información porque en otra manera yo lo podría saber no hice ni mago ni adivino de la misma forma como las técnicas ancestrales utilizan la energía sutil para poder manipular la energía y recuperar la salud de esa misma manera yo utilizo la energía sutil para que me dé información esa energía sutil ¿dónde está? pues dentro de ti sabe todo de ti tiene una conexión universal es decir sabe exactamente cuál es tu papel en esta vida como sabe cuál es tu papel tiene toda la información y te puede decir oye tú necesitas esto no soy yo ella lo está revelando sola pero yo lo interpreto ¿ok? más o menos así entonces no sabemos si pudo ser lo que te pasó hace veintipico de años pudo ser si no lo tienes muy claro por ejemplo el mapa de la transformación personal te puedo ubicar y te puedo ayudar a entender salud con todo gusto qué buena información muchas gracias me alegra que estés por acá yo creo que es algo emocional dice ma 1974 en el 93% de los casos sí lo que trae el daño a la tiroides es un evento emocional y entiendo que muchas personas digan no me parece está perfecto está perfecto lo que voy a lamentar mucho es que pases toda tu vida creyendo que no es así sin siquiera intentar averiguar si puede ser así porque puedes pasarte toda la vida diciendo no es así no es así no es así crearte una negación absoluta cuando de pronto sí es así pierdes esa oportunidad de saber de conocer Martina dice los médicos siempre dirán que no se puede dejar yo opté por comprar el Repolarix Martina qué bien a ver a ver aquí hay dos cosas que hay que aclarar no es que el Repolarix reemplace el medicamento jamás no es así la función es distinta el Repolarix lo único que quiere hacer es estimular tu tiroides entonces si tu tiroides se estimula ahora tu tiroides empieza a producir hormonas tu médico ve en los exámenes de laboratorio que tu tiroides ahora produce más hormonas y dice ok vamos a empezar a bajar la medicación pero no es un reemplazo del otro no no hay que entender eso necesitas estimular la tiroides y ahora si tu médico en los exámenes ve la importancia que tiene que tu tiroides empezó a trabajar mejor Adriana dice yo voy a terapia psicológica creo que eso me ha ayudado genial está bien que vayas a una terapia psicológica solamente comprende esto la psicología es maravillosa pero pero la psicología tiene una particularidad si hay un médico un psicólogo aquí todo mi cariño y me aprecio la psicología tiene una particularidad y es tratar de entenderlo todo desde lo que está pasando aquí en la mente por ejemplo pasaste por esa situación del ejemplo que les puse pasas una situación emocional ves a tu pareja con otra persona te genera un conflicto emocional ahora vives un sufrimiento la psicología dice mira además que la psicología opina y en la responsabilidad emocional no deberías opinar porque te quito el poder de que de que tú tienes sobre la situación si yo te digo mira lo que tú debes hacer es esto te estoy quitando el poder de lo que tú deberías hacer que es lo que hacemos la responsabilidad emocional mostrarte el camino mira lo que está ocurriendo es esto y pasa por esto y por esto que vas a hacer te muestro la situación pero no te digo esto es lo que tienes que hacer porque te estoy quitando el poder y no hago nada quitándote el poder porque entonces no te empoderas y aparte cada vez que tengas una duda me tocas otra vez oye y que hago para esto y nuevamente oye y que hago para esto pierdes el poder la psicología es maravillosa pero pero perder el poder no lo debes hacer siempre una técnica que te haga responsable de las emociones dice Mariana si o si hay que tomar la medicación o se puede dejar depende Mariana tal vez no has visto los videos que tengo ni los últimos en vivos que hemos hecho aquí se debe dejar o se debe tomar o no pues si la necesitas la tienes que tomar por ejemplo si no tienes glándula tiroides porque te la quitaron con una tibectomía y me preguntas se debe tomar o no o dejar yo te diría no la puedes dejar nunca jamás en la vida pero si tú por ejemplo me dices yo tengo mi glándula tiroides y tomo leotiroxina yo te diría estimula tu tiroides abre el chakra garganta recupera la frecuencia natural de resonancia resuelve las macroemociones que tienes por ahí reorienta la vida y ahora sí tu tiroides empieza a funcionar y entonces tu médico te va a decir deja el medicamento pero recuerda que ser el que va a decidir cuando quitarte o no el medicamento una consulta me pregunta María Isabel si mi terapia de yodo afectará otra parte de mi cuerpo la terapia de yodo es una terapia radioactiva una terapia de yodo radioactiva utilizan radiación es una forma es una forma de yodo pero radioactivo que le dan a las personas para poder destruir la glándula tiroides por ejemplo en casos de hipertiroidismo o después de un cáncer de tiroides eso pasa frecuentemente me está preguntando María que si posiblemente pudiera afectar otra parte de tu cuerpo yo te puedo decir lo siguiente es una radiación y dependiendo del nivel la cantidad que te dieron de radiación podría afectar otra parte de tu cuerpo pero hay que mirar primero cuál fue la cantidad de radiación que te dieron depende más de la cantidad porque hay dos es que son muy muy mínimas que no causarían ningún ningún impacto y saldría muy rápido el cuerpo pero no sabemos qué cantidad te dieron Elizabeth me alegra mucho que lo comprendas gracias por estar por aquí ¿cuáles son los síntomas? pregunta Marco Marco en el perfil de TikTok te invito a un enlace que hay puedes seguir ese enlace y ese enlace te va a llevar a un test haz el test y vas a ver 40 de los 70 síntomas y vas mirando cómo te encuentras realmente la muerte de mi hijo dice alguien falleció mi mamá dice alguien la muerte de mi madre ok y en una niña ¿por qué? pregunta sí o alguien que se hace llamar sí en una niña ¿por qué? en una niña también una niña también vive conflictos emocionales ahora ¿qué edad tiene la niña? puede ser que la niña haya nacido con hipotiroidismo congénito o sea de nacimiento hay que mirar qué fue lo que pasó pero los niños conozco muchos casos de niños con hipotiroidismo que también vivieron una gran tormenta y hay niños que nacieron con su glándula tiroides pero no les funciona que también hace parte de lo que llaman hipotiroidismo congénito el hipotiroidismo congénito tiene varias tiene variantes que nace sin tiroides o el que nace con ella pero no le sirve el que nace con ella pero en un lugar fuera de lugar cosas como esas también hay que entender qué fue lo que ocurrió cuando ahí me preguntan ¿y el hipotiroidismo congénito por qué? en mi opinión también muy personal hay que entender lo que vivió la madre durante el embarazo para entender ese hipotiroidismo congénito de nacimiento no el editario que es distinto cuando hablo de congénito no estoy hablando de genético es distinto para mí el tema de la tiroides no tiene nada que ver con la genética nada, nada si quieres información en el perfil ahí encuentras información ahí está el tema de las consultas de todo el Repolarix también en el perfil vas a encontrar un enlace que te puede llevar a a entenderlo ahora ahora puedes ir en tu lugar en tu ciudad seguramente vas a encontrar buenos terapeutas que te ayuden o sea lo que yo lo que yo quiero es y lo que invito a la gente es busquen alternativas y no se queden solamente con una sola cosa busquen otras alternativas estoy seguro que en su ciudad hay alguien obviamente busquen a alguien que lo haga bien y que tenga algo de credibilidad para que tengan un buen resultado dice Adriana yo traigo en una relación que al final me hizo sentir como hormiga tuve una gran depresión puede ser identifica los tiempos identifica si coincide antes del desarrollo del hipotiroidismo identifica las tres macroemociones si tú identificas por ejemplo cuando tú hablas del tema de alguien que te hizo sentir como hormiga la carta que claramente podía salir en el mapa de transformación personal es esta la carta del rechazo y no es una carta que salga porque yo dije mira es que esta es la carta no lo que pasa es que el mapa de transformación que conecta con tu sabiduría interior te revera la carta el rechazo ocurre en una persona cuando vive o siente lo que tú dices que sientes que es cuando alguien te hizo sentir así como una hormiga rechazo y el cáncer ¿por qué? la pregunta Angie te voy a decir lo que pienso frente al tema del cáncer resulta que si tú buscas en la literatura y si alguien ha leído mi libro El origen del hipotiroidismo El origen del fin del hipotiroidismo lo podrá ver y si alguien lo quiere leer está en Amazon ahí explico bien cómo es el tema el tema del cáncer es así si ustedes buscan en la literatura van a encontrar que el cáncer es una enfermedad metabólica el cáncer es una enfermedad metabólica y esta es mi postura muy personal cada quien puede pensar lo que corresponde yo pienso lo que a mí me parece lo que he encontrado en la literatura y lo que he podido escarbar en las medicinas ancestrales y lo sé que sé el cáncer es una enfermedad metabólica lo dicen médicos lo dicen científicos lo dicen grandes investigadores bien si es una enfermedad metabólica estamos hablando de qué del metabolismo ¿cierto? metabólica metabolismo ¿si? bien y si hablamos de metabolismo ¿de quién estamos hablando? ¿quién es la encargada de manejar el metabolismo? la glándula la glándula tiroides ok entendiendo esta conexión yo lo que digo es una opinión muy personal antes de que apareciera el cáncer primero ocurrió un daño en la glándula tiroides eso es lo que yo pienso y alguien dirá pero es que yo tuve cáncer pero nunca pero siempre mis exámenes de tiroides salieron bien perfecto ¿pero qué ocurre? no es la primera vez los exámenes de la tiroides la TSH especialmente que para la medicina es súper examen la súper forma de detectar el hipotiroidismo y el hipertiroidismo digo súper obviamente irónicamente porque los mismos estudios científicos dicen oiga médicos ya paremos de utilizar la TSH como único método o como única forma y exclusiva de detectar el hipotiroidismo y el hipertiroidismo porque a pesar de que lo hacemos la gente se sigue sintiendo mal lo dicen los estudios por eso me atrevo a decirlo y aquí hemos hablado de eso entonces los exámenes de la TSH salen mal muchos no todos muchos salen mal por eso las personas dicen oye yo tengo diabetes pero mi tiroides está bien tengo hipertensión pero mi tiroides está bien digo ¿cómo? o sea ¿cómo tienes enfermedades metabólicas? ¿cómo tienes enfermedades metabólicas y la encargar el metabolismo está bien yo no le veo sentido a eso eso es lo que yo pienso a todos ustedes muchas gracias por conectarse a mí para mí es un gusto y un placer que estén aquí si es la primera vez que me ven si nunca habían estado por aquí mi nombre es Jairo Castillo el tema mío es la glándula tiroides la miro desde todos los enfoques aquí podemos hablar un día de la levotiroxina de Hashimoto podemos hablar de lo que quieran y podemos hablar de temas como hoy el tema energético que es lo que a mí más me apasiona entonces si quieres seguir teniendo información de la tiroides los invito a que me sigan aquí en este botoncito para que cada vez que me conecte les llegue información de que estoy en línea y sigamos hablando de la tiroides dice el comentador dice así llevo años sufriendo y mi TSH saliendo bien hoy me dijeron T4 por primera vez y salió mal hoy me hicieron T4 por primera vez y salió mal date cuenta de lo siguiente cuando a ti te evalúan la tiroides siempre te hacen TSH oye pero mándame T4 y T3 no solamente TSH para qué más con eso tenemos hoy por primera vez te mandan la TSH y se dan cuenta de que salió mal salió mal por lo tanto si te hubieran dado la TSH si te hubieran sacado el examen de T4 antes hace tiempo hubieras sabido que estaba mal y hace tiempo hubieras tomado medidas ¿ven? entonces esperar a qué la medicina no va a mandar más que TSH algunos pocos le manda T4 o T3 háganlo por su cuenta si pueden hacerlo porque la TSH no es el valor solamente que deberían mirar Mara Mara Rojas yo estoy en Colombia me encuentro en Colombia entre Bogotá Cali me encuentras yo viajo bastante dependiendo pero si quieres información en el perfil de aquí de TikTok vas a encontrar un enlace y vas a encontrar información gracias Carlos me alegra mucho que estés por acá y aquí van a encontrar mucha información de la tiroides no solamente el tema de hoy es el tema de hoy el tema energético que es el tema mío que me apasiona y lo insisto es la parte es la parte de la tiroides en la que yo trabajo el tema energético es que hablamos de muchas cosas estudios científicos también pero mi posición es ustedes saben no soy médico en el perfil lo van a ver en mi perfil en todos mis perfiles se encuentran no soy médico para que no me pregunten usted es médico o no solamente para eso para que no me digan y por qué si eres médico si no eres médico por qué hablas del tema de la tiroides y por qué no o sea vivo en Colombia en un país donde todavía existe la constitución colombiana y se respeta se respeta el derecho a la libre expresión y opinión y el conocimiento es libre cualquier persona tiene la capacidad de escarbar en lo que más le plazca y pararse aquí y contar su historia bien por ejemplo alguien me pregunta dice hola mi TSH me sale elevada la 3 y la T4 me sale normal entonces no soy médico no puedo opinar por qué no puedo opinar si es una información que está libre en la literatura todo el mundo lo sabe ahora el que no lo explore es otra cosa pero está ahí no estoy diciendo nada distinto a lo que aparece ahí lo que dice por ejemplo Kell dice hola mi TSH está por encima o sea está elevada y la T3 y la T4 están normal la literatura dice eso se llama hipotiroidismo subclínico no tiene ciencia lo puedo decir yo lo puedo decir cualquiera incluso cualquiera que haya parazado por esa experiencia puede hacer videos en TikTok y decir mira yo tuve un tiempo mi TSH arriba y T4 y T3 normal y lo que tenía el hipotiroidismo subclínico y empieza a contar su historia y no tiene que ser médico para eso eso se llama mi hipotiroidismo subclínico de las cosas maravillosas que ha encontrado la ciencia para bajar el subclínico es la planta Ashwagandia igual hablo con tu médico pero la ciencia ha demostrado grandes resultados para bajar esa TSH con Ashwagandia ¿qué alternativas hay para mejorar el hipotiroidismo? mira hay muchos hay muchos videos que tengo aquí donde explico cómo lo puedes hacer de hecho ayer hablamos ayer hablamos bastante del tema en los 10 bloqueadores yo te invito a que mire los 10 bloqueadores los 10 bloqueadores te van a ayudar a entender un poco lo que está pasando realmente con el hipotiroidismo si no has podido remediarlo si has tenido dificultades mira lo que vimos hoy y todas las personas con hipotiroidismo y con hipertiroidismo si abordan lo que vimos hoy van a solucionar el problema claro cuando tú no abordas eso el centro energético recuperar el chiquinto chakra la frecuencia natural de la tiroides las macroemociones que son tres el mapa de la transformación personal y reorientar cuando tú no abordas eso ¿en qué terminas? tomando el medicamento buscando opciones suplementando haciendo estas cosas porque no has encontrado la verdadera raíz pero si quieres mejorar en el hipotiroidismo resuelve esto pero si si no empiezas todavía por ahí mira los 10 bloqueadores ayer los hablamos ayer los mencionamos el estrés el hígado graso el conflicto de hormonas los tóxicos el ejercicio para estimular el eje hipotalámico hipoficiario tiroideo en fin son 10 bloqueadores puedes verlos en tengo videos sobre el tema en youtube los puedes encontrar bien nosotros ya terminamos por hoy voy a responder un par de preguntas si hay un par de preguntas lo que debería causar normalmente es bradicardia es decir un latido lento del corazón pero también causa taquicardias no es una condición específica del hipertiroidismo no también del hipotiroidismo cerramos con esta pregunta ¿cuál es la diferencia entre T3 y T4? la diferencia entre T3 y T4 los invito a que miren una lista de reproducciones una playlist que tengo aquí en TikTok se llama hipo vs hiper en esa lista les van a aclarar cualquier duda que tengan acerca del hipotiroidismo y del hipertiroidismo quienes me dicen que no hablo del hipertiroidismo miren ahí en la playlist les hablo de las dos la diferencia es que tu glándula produce dos hormonas T4 y T3 esa es la función de la tiroides ¿para qué está la tiroides? para producir dos hormonas T4 y T3 dos hormonas maravillosas que se encargan de mantener la vida ¿ok? ahora ¿cuál es la función de la T4? es una prohormona es decir que esa hormona se crea para que de ahí salga otra hormona que se llama T3 la tiroides produce las dos T4 y T3 o sea que en tu cuerpo navega la T4 y navega la T3 la T3 es la hormona activa la hormona que te hace sentir bien la hormona que te hace sentir activo la que maneja el metabolismo la que te pone a funcionar perfectamente es la que llega a tu célula mete oxígeno y ¡fum! tú te sientes maravillosamente sin ningún síntoma esa es la T3 tú tiroides produce esa T3 y ella se va ahora produce T4 pero esa T4 no es activa la función de la T4 es transformarse en esa hormona T3 o sea además de que la tiroides produce T3 te da más T3 a partir de esa transformación ese proceso se llama desyoración ocurre en el hígado en los riñones principalmente tomas la T4 o tu tiroides produce la T4 la T4 es la levotiroxina o tu tiroides la produce y ahora se rompe un átomo de yodo y se convirtió en T3 tienen las dos hormonas pero una es pro hormona no es activa la otra es la efectiva y activa que es la hormona T3 de ahí como lo hablábamos ayer que muchas personas se sienten mejor cuando no toman la levotiroxina y en cambio toman la DTE el DTE que es el que es el extracto de secado de tiroides que también se hace en un laboratorio pero tiene las dos tiene la T4 y la T3 ¿bien? bueno es todo por hoy